TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Bajo el agua quedarán equipos de hidroituango. EPM inundará la caza de máquinas como solución provisional a la emergencia. Esperan evacuar 2.000 metros cúbicos por segundo. Capturados dos integrantes del Clan del Golfo. Tenían relación con bandas delincuenciales de Medellín. Nos dieron, pues, como se dice, un golpe seco en el corazón. Desubicados llegaron muchos usuarios a la Clínica EZIMED de la 80. Desconocían la nueva orden de cierre. Segundo día de cese de actividades del Magisterio. Aseguran que el gobierno solo ha cumplido nueve de los 23 acuerdos. En un colegio de Bello, los niños se turnan para ir a estudiar. Les contamos cuál es la razón. Esteban Chávez ganó la sexta etapa del Giro en el ascenso al Monte Edna. Esta noche Medellín se la juega por la remontada y la clasificación a siguiente ronda de la Sudamericana. ¡Campeones! ¡Campeones! Por primera vez, la Selección Colombia de Polo Acuático clasificó a una Copa Mundo. De postre les tenemos el paso a paso de un delicioso creme boulet de café y chocolate. Cómo usarlas de acuerdo a nuestro cuerpo. Las palminas se toman el vestuario femenino. Les mostramos cómo usarlas. Y recordamos la voz de Soraya, quien falleció un día como hoy, hace 12 años. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo... ¡Gracias! ¡Gracias!